Lo que he pintado alrededor del año 2007 fundamentalmente eran retratos, rostros. La sala central está ocupada por los retratos del año 2007, que son retratos hechos con la técnica de temple de huevo y son muy distintos a los anteriores que están hechos con óleo. La técnica del temple de huevo es una técnica que yo la he adaptado, no es la técnica del temple de huevo clásico, sino más bien es una medianía entre el huevo y el óleo. En principio partía de fotografías que fui juntando y viendo cuáles se adaptaban mejor a esta técnica. Lo que hice fue encontrar una manera de injertar los signos gráficos dentro de la pintura. Digamos, esos signos gráficos, el dibujo se iba como entremetiendo o se iba introduciendo dentro de la pintura, quedaba un poco debajo del color. Exactamente lo que emergía era el color y el signo quedaba visible, pero casi sublime. Son figuras o formas que no tienen relieve, sino que están como metidas dentro de la tela. Da un poco la impresión de tinta plana desde una cierta distancia. También ves mucha potencia de color, también están a veces juntos para contrastar colores, para que desde lejos sea una nota de color que sobresalga un poco del tono naranja general de la exposición. Según te acercas, tú ves que no es exactamente una tinta plana, sino que eso tiene como una profundidad precisamente por estar el dibujo debajo del color. Entonces se crea una sensación, una extraña sensación. Es como si pudieras introducirte dentro del cuadro de alguna manera. La finura, si se puede decir, de la captación del alma por parte de la fotografía, pues del alma del personaje, te parecen que son más adecuadas. Lo primero que empecé a trabajar sobre niños enfermos, sobre rostros, porque no sé por qué. O sea, yo veía que las fotografías de estos niños que aparecían en Internet eran muy duras. Entonces lo que intentaba era quitarle, a partir de esa técnica que de alguna manera dulcifica la imagen, lo que intentaba era que emergiera ese color dulcificador y que le diera un aspecto, si se puede decir, más maternal, no tan maquinal o duro como la fotografía, y a convertirlos en algo más humano. Sumergir los signos dentro del color y que el color apareciera al principio y el signo tuvieras que acercarte para verlo, el signo expresivo o el signo de la forma del rostro de la figura. Si tú quitas el contexto y centralizas el motivo, en realidad estás creando un estilo que unifique todos los cuadros de la exposición. El color con el que trabajas normalmente siempre es el naranja. El naranja es el color casi propio del temple de huevo. La yema es de color amarillo más anaranjado y el color que mejor funciona siempre es el naranja. Sobre todo como notas de color que distorsionan, puedo trabajar algún verde muy fósfo o azules, casi como si fuera una composición musical. La fotografía que más me gustaba, la que mejor se adaptaba a esta técnica del temple que yo he trabajado, esta forma de trabajar el temple que yo he trabajado es la fotografía de los años 20 o finales de siglo. Esa fotografía antigua, tengo una serie de niñas de esa época que se adapta, incluso Bernadette, la de Lourdes, se adapta muy bien, perfectamente, a esa forma de trabajar el temple. Hay algo que capta la fotografía que por mucho que el pintor quiera captar, aunque seas Leonardo da Vinci, no puedes captar, sobre todo la sutileza de una expresión determinada. Conseguir el parecido o trabajar sobre la imagen, la verdad es que nunca me ha interesado. En mi trayectoria nunca he trabajado un realismo exacerbado, sino que me he ido dentro de lo que es el realismo por otros derroteros. En estos retratos a veces no se ve en primer término la imagen, pero sí que te recuerda a esa persona, pero no se evidencia la persona en concreta. La pintura occidental es un desarrollo de la pintura pictográfica. En realidad es una escritura, entonces, claro, la escritura evidentemente es con concepto. Se puede hacer teología en la pintura, que es más importante que la filosofía. En la historia de pintura occidental muchos de los grandes pintores, desde Rembrandt hasta el Greco, incluso Van Gogh, son grandes teólogos. Lo que pasa es que a veces la gente no lo sabe leer. Lo que pasa es que a veces la gente no lo sabe leer.